Hola a todos, gracias nuevamente por acompañarnos en esta nueva edición de Charlemos en Español. En esta ocasión hablaremos con Jessy sobre los sonidos de la Ciudad de México. ¿Por qué sugirió ese tema, Jessy? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Y por qué este tema? Porque he tenido la fortuna de visitar muchas ciudades en el mundo y siempre me ha parecido muy peculiar los sonidos que la Ciudad de México tiene. No sé si todos ustedes han tenido la oportunidad de estar en mi país, especialmente en la Ciudad de México, pero hay sonidos que no se olvidan. Son sonidos que en mi perspectiva son únicos y auténticos. Entonces, quiero contarles un poco sobre estos sonidos para ver qué opinan y también en caso de que no los conozcan, pues presentarles algo nuevo. Muy bien. Entonces, ¿con qué sonido vamos a comenzar? Bueno, me gustaría comenzar primero diciendo que todas las ciudades tienen sonidos característicos, ¿no? Escuchamos sonidos de tráfico, autos, ambulancias, patrullas, bicicletas, perros, gente. Pero en específico en la Ciudad de México hay algunos sonidos que son clave. Entonces, a mí me gustaría empezar platicándoles del sonido del organillero. Exactamente. Vamos a hablar ahorita del famoso organillero. El organillero es la persona que carga el organillo. El organillo tiene un origen muy importante, es origen alemán, y llegó aquí por una familia de migrantes hace muchísimo tiempo, y esta familia era la dueña de la casa de instrumentos Wagner & Levin. Y, bueno, ellos, aunque eran especialistas en pianos, también hicieron muchísimos organillos. Y, bueno, los fueron introduciendo en el país, especialmente en la ciudad, hasta que se volvió algo muy común que ustedes pueden escuchar, especialmente en los parques, las plazas y las plazolas de la Ciudad de México. Estos señores se dedican a tocar el organillo, interpretando diferentes piezas. Al principio solamente eran piezas de un estilo más clásico europeo, y en un momento se volvió también muy importante porque introdujeron piezas de la cultura popular mexicana. Una de las más famosas de las piezas que se tienen es la del Danubio Azul. Y entonces voy a ponerles el sonido para que ustedes también sepan de qué se trata. ¡Gracias! 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 Como pueden ver, se trata de un sonido muy peculiar. Y que generalmente al tocar canciones de la Ciudad de México o del país, nos lleva a esta representación de popularidad, de unión, de alegría. Y es algo que caracteriza mucho a la Ciudad de México. Cuando tú escuchas un organillo es inevitable el pensar en este sentido como de alegría, de tranquilidad y pues lo podemos escuchar muchísimo en las plazas y en las plazuelas de la Ciudad de México. Como la foto que están viendo ustedes aquí, es una placita de la ciudad típica, y siempre los van a encontrar así con el organillo que pesa muchísimo, pesa alrededor de 50 kilos. Y el uniforme, ¿no? Que siempre vas a ver a las personas uniformadas con este color típico café clarito, ¿no? Casi caqui y el gorrito. Y con este gorro van pasando por donde hay gente para recolectar dinero. Estaba leyendo de que los organilleros son considerados patrimonio cultural de la capital. Sí, es un sonido típico y representativo. Es un parte del abanico acústico que ambienta la Ciudad de México. Y creo que todos los que conozcan o han visitado la Ciudad de México y quienes no, no se van a poder escapar de escuchar este sonido, que es muy alegre y motiva justo al ambiente festivo que tiene la ciudad. Sí, es un ícono de la ciudad. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si pasamos a un segundo sonido muy particular de la Ciudad de México? ¿Cuál es, Chess? Pues, este sonido es el que conocemos nosotros los ciudadanos de México como el sonido de los fierros viejos. Es tal cual, lo ven en la imagen, un camión generalmente ya viejo, también el camión, en el que justamente la gente se dedica a recolectar, pues, cosas de la casa que ya no utilizamos generalmente de fierro, ¿no? Por eso son fierros viejos. Entonces, hay lavadoras, microondas, sillas, partes de metal que ya no utilizamos, o sartenes. Entonces, cualquier cosa que nosotros ya no queramos, lo podemos dar con ellos y ellos nos dan unos cuantos pesos, porque realmente es desechos, es basura que nosotros ya no necesitamos y que ellos toman para revender o reutilizar. Entonces, es un sonido muy característico. Y desde que yo me acuerdo, siempre había un camión o un carrito que pasaba recolectando esto y solamente gritaban, un fierro viejo que vendan. Ahora, hay algo muy peculiar. No tiene mucho tiempo, fue hace 11 años. Había una familia famosa en México por hacer recolección de estos fierros viejos que se llamaba la familia Terror, una familia muy humilde, muy pobre, que se dedicaba a este oficio. Y se le ocurrió grabar a su hija, a la hija del dueño de este pequeño negocio de fierros viejos, y grabaron una mezcla, un audio, en el que, pues, evitaban el estar gritando, ¿no? Entonces, se popularizó muchísimo. Y hoy en día, esta grabación la utilizan todos los que son compradores de fierros viejos. Les voy a poner el audio para que lo conozcan y sepan de qué les hablo. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas, o algo de fierro viejo que vendan. Este audio hoy en día es icónico, es único, ¿no? Los gritos y los pregones que se dan en la Ciudad de México han sido sustituidos, pues, por el pavance también de la tecnología con este tipo de audios. Y este que escuchan ustedes de esta chica que se llama María del Mar Terrón, se popularizó muchísimo. De hecho, su familia ya no se dedica a la recolección de fierros viejos, pero todas las otras personas que sí lo hacen siguen escuchándolo. Se ha popularizado tanto que hoy en día hasta se escuchan mezclas musicales en los centros nocturnos de baile. Los DJs lo usan para mezclar sonidos de la Ciudad de México. Lo pueden encontrar también en playeras, en tazas, como souvenirs, ¿no? Como recuerditos, decimos nosotros, para llevar a sus países, los extranjeros. Muchos extranjeros lo compran e incluso hasta lo usan como ringtone para sus celulares, ¿no? Porque es algo muy característico de la Ciudad de México. Cuando vengan y lo escuchen, bueno, sabrán esta historia, ¿no? Que comenzó hace 11 años y, bueno, esta niña que se ha vuelto uno de los sonidos pregoneros icónicos de la Ciudad de México. Muy bien. La palabra fierro en este caso está haciendo referencia a artículos hechos de metal. Así es. Entonces, de cierta forma, este pregón, de alguna manera, está impulsando a las personas a también pensar en reciclar los metales viejos. Entonces, es interesante. Sí, y como les digo, puede ser cualquier artículo que contenga fierro que ustedes puedan dar. O bien colchones, que es el que utilizamos nosotros para dormir en las camas. También se utiliza para, también lo puedes vender, ¿no? Lo puedes vender aquí. Obviamente es una venta mínima. No te van a pagar mucho por eso porque para ellos es un desecho que tú estás, que tú quieres tirar a la basura, pero no a la basura nada más, sino a un lugar en donde lo van a reciclar, le van a dar un segundo uso. Y algo que también es importante mencionar es que estos camiones o estos pick-ups llevan un altavoz. Y la idea es de que aunque la persona esté adentro de la casa, al escuchar el sonido, pueda salir y ofrecer entonces el metal. Es más o menos esta la idea, ¿no? Así es. Y lo pueden escuchar todos los días porque todos los días pasa este camión. Bueno, generalmente pasa en las colonias más populares de la Ciudad de México, ¿no? Hay zonas más corporativas o zonas más, digamos, de una clase más alta en donde no pasa. Pero en las colonias populares, en el centro de la Ciudad de México, se escucha. Se escucha muy comúnmente. Y bueno, algunas de las cosas que ellos compran, como se escuchaba en el pregón, hablaban de colchones. ¿Cuáles son los colchones? ¿Qué son los colchones, Jessy? Pues los colchones son la parte suave de la cama, en donde descansamos, en donde nos acostamos. Entonces, puede ser de un tamaño individual o de un tamaño matrimonial o, bueno, ya conocerán en inglés, por ejemplo, el king size, queen size, ¿no? Y este, pues, ustedes saben, llega un tiempo en el que ya no sirve, ¿no? Ya no es útil. Entonces, también por eso se desecha y esa es la primer parte, ¿no? Colchones, ¿no? Si tú tienes uno que ya no quieres. Otro que mencionaban también son refrigeradores. Sí. También se hablaba de las estufas. ¿Estufas? Esto está en muy mal estado. Si ya se lo hubieran llevado, por eso tú hubieras tenido que pagar para que se la llevara, Mane. Seguramente. O qué tal esta, dice también lavadoras. Estamos hablando de lavadoras para la ropa, ¿no? Así es. Una lavadora es en donde tú lavas tu ropa. Algunas tienen también la función de secar tu ropa, pero en este caso se menciona lavadora porque anteriormente solo eran lavadoras. No, no, no tenían otra función. Y también se hablaba de microondas. Exactamente. Ok, muy bien. Ahora, pasemos a un tercer sonido muy particular nuevamente de la Ciudad de México. ¿Qué sí? Bueno, pues este sonido es un sonido muy sabroso, voy a llamarle así, porque algo muy interesante de la Ciudad de México es que no solo se huele, se saborea y se ve, sino que también se escucha. Y este sonido que quiero hablar ahorita, que me gusta mucho, es el sonido del carrito de los tamales oaxaqueños. Y para esto, pues me gustaría explicar primeramente qué es un tamal, ¿no? Qué es un tamal. No sé si tienes la imagen del tamal, Vane. Aquí está. Perfecto. Bueno, los tamales son piezas de masa rellenas de diferentes ingredientes. Puede ser pollo, mole, salsa verde, coloradito, frijol o dulce. Estos tamales, la palabra tamal viene del náhuatl, tamali, que significa envuelto, porque los tamales son masas envueltas en hojas de maíz o hojas de plátano, como las que estamos viendo en la imagen. Bien, la historia de los tamales es milenaria. Nosotros en México hemos hecho tamales desde mucho, mucho tiempo atrás. Y la cocción de un tamal, cocinar un tamal, es un arte, porque la masa tiene que quedar perfectamente cocida. Inclusive antes había todo un ritual para la preparación de los tamales. Me acuerdo mucho que siempre habían tradiciones y también leyendas en donde se decía que un tamal para estar bien cocido tenía que tener ciertas características. Y, por ejemplo, si había una persona que estuviera embarazada, no se recomendaba que se acercara a la olla en donde se cocían los tamales, porque decían que los tamales no se cocían bien. Si había alguien que tenía mucha hambre, no se recomendaba que se acercara a la olla, porque igual los tamales no se cocían bien. Estas ideas, leyendas, imaginación de las abuelas y las bisabuelas, o los abuelos y los bisabuelos nos contaban para decirnos por qué era mejor así, para que se cocieran bien los tamales. También los tamales tienen una importante tradición en la parte religiosa, porque, por ejemplo, en la religión católica, el 2 de febrero, el segundo día del mes de febrero, se acostumbra llevar una imagen del niño Dios, del niño Jesús, a la iglesia para bendecirlo, para bautizarlo. Y al regresar a casa, con esta imagen, la gente hace una fiesta, la fiesta en donde se reparten y se hacen tamales. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí pretextos, muchos, para comer tamales. Los tamales son una de la comida más importante en la tradición mexicana, en la cocina mexicana. Y ahora se ha vuelto también una comida rápida, una fast food. ¿Por qué? Porque podemos encontrarla en cualquier parte. Generalmente los tamales se comen en la mañana o en la noche. Es decir, se comen para el desayuno o para la cena. Y, pues, estos tamales siempre suelen acompañarse de 2 bebidas muy importantes. Una puede ser el chocolate, el hot chocolate que conocemos nosotros, o bien atole. El atole es una bebida caliente hecha a base de masa también, que tiene diferentes sabores. Puede ser chocolate, vainilla, guayaba, etcétera. Hay muchos sabores. Entonces, es masa más masa. Pero es algo muy interesante y muy delicioso. Los tamales que estamos viendo en la pantalla son tamales oaxaqueños. ¿Por qué? Porque tienen hoja de plátano. Eso es lo que los caracteriza. Hay una zona en Oaxaca, por eso se llaman oaxaqueños, porque es un estado de México, en donde son muy famosos estos tamales, especialmente en la región Mije de este estado, que se preparan de frijol. Los tamales oaxaqueños que estamos viendo actualmente también los venden en la Ciudad de México y los vende un señor en un carrito que pasa todas las noches, todas las noches por las calles de la Ciudad de México ofreciendo este producto. Y el sonido también es un audio, una grabación en donde nosotros podemos escuchar a la gente vendiendo tamales y pues inmediatamente escuchamos, salimos corriendo de casa para ir a comprar. Les voy a enseñar el sonido. Como podrán ver, es un sonido característico, ¿no? Son ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, ¿no? Acérquense y pidan sus tamales oaxaqueños. Entonces, cuando nosotros escuchamos ese sonido, sabemos que es tiempo de cenar y sabemos que es tiempo de salir corriendo, perseguir al señor del carrito de los tamales y comprarnos un tamal y una torre. Muy bien. Creo que le había comentado de esto antes, Jessi. Mi primera visita a la Ciudad de México, justamente, escuché este sonido. Pero al principio no entendí de dónde venía el sonido ni cómo funcionaba. Yo pensé, de verdad, en ese momento pensaba que era una persona que iba hablando con un micrófono en mano y que no paraba de hablar y decir lo mismo. Y yo, lo único que pasaba por mi mente era, pobre hombre, no de tener voz al final de la noche. Pero no, ahora entiendo, es una grabación. Y nuevamente se utiliza un altavoz. Así es. Y la persona que va vendiendo los tamales se transporta en esto que vemos aquí, que es como una bicicleta. Con una canastilla enfrente, ¿no? Un triciclo le llamamos nosotros. Un triciclo, ok, muy bien. Ok. Y entonces, desde ahí se escucha el sonido y nuevamente es como si fuera home delivery. En lugar de ir a un restaurante a comprar el tamal, el tamal viene a nosotros. Exacto. Y con el altavoz nos enteramos que la persona está cerca en el vecindario. Hay que salir de la casa, perseguir posiblemente a la persona para poder comprar los tamales. Es un sonido típico de la Ciudad de México. A mí en lo particular, que me gusta mucho la comida de mi país, pues los tamales son una de las cosas más deliciosas. Y bueno, es la verdad algo muy interesante porque como les decía hace un momento, la Ciudad de México se huele, se saborea, se ve y se escucha. Entonces, por eso es muy importante que conozcan todos estos sonidos y que cuando vengan aquí, pues sepan de qué se trata, los identifiquen y pues si se les antoja un tamal, si tienen un fierro viejo que vender o si quieren escuchar música linda, pues ya sabrán que es el señor de los tamales, el de los fierros viejos o el organillero. Muy bien. Y solo para darnos una idea, ¿cuánto cuestan los tamales oaxaqueños, Jessy? Pues depende, hay de diferentes calidades, ¿no? Generalmente yo podría decir que entre 15 y 20 pesos, lo cual es como un dólar canadiense, ¿no? Entonces es algo muy, muy barato. Y bueno, ya habrá oportunidad de que los prueben todos para que me den su opinión, ¿no? De qué les parece. Yo sé que a ti te encantan los tamales, ¿vale? Sí, mucho. Pero es, y creo que es una muy buena sesión para desayunar o para cenar. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Jessy, por compartir estos tres sonidos muy particulares de la Ciudad de México. Hemos aprendido muchísimo. Nuevo vocabulario, pero nuevas formas también de hacer el reciclaje, de escuchar música en público y también de conseguir comida hecha en casa. Así es. Sí, hay muchos más sonidos. Ojalá hablemos algún otro día de otros que tenemos. Pero también, pues, escuchemos sus comentarios. A mí me gustaría que dejaran en los comentarios de esta publicación qué sonidos son característicos de sus ciudades, ¿no? Para saber y conocer más y ver cuáles se parecen a los sonidos de la Ciudad de México.